Él era el motor del equipo, el motor empezó a pedir... Pedía combustible. Sabemos que vamos a tener esta responsabilidad, ¿no? De ser los protagonistas. Y bueno, por suerte bien. Creo que el entrenamiento nos sirvió, los dos equipos, los dos, y los dos partidos. El Rolf está muy bien y a medida que van pasando los días de trabajo se van aflojando también, ¿no? Es decir, la condición física de todos es muy buena y a medida que se van aflojando empieza a aparecer el pie. Técnicamente el equipo, bien. Es decir, tenemos que seguir. Venís pidiendo el lateral por la derecha y encima hoy se te lesionó Zárate. ¿Vas a seguir insistiendo por eso? Sí, obviamente. Creo que está más que marcada la necesidad que tenemos, ¿no? Para equilibrarnos bien. Por suerte Menéndez pudo convertir. Es la persona que tiene que estar ahí. Espero que hoy lo de Penco ya esté, que se pueda cerrar y ya poder verlo el jueves, ¿no? Con otro atacante más. ¿La idea, Miguel, es juntar justamente a Menéndez con Penco arriba? Es muy probable, sí, sí. Por eso después probé también con Piscini, con otro delantero más y por afuera. Es decir, tenemos que aprovechar estos entrenamientos para ver las posibilidades y las opciones, ¿no? Para España, qué orgullo que es por lo del Tata Martino, ¿no? Que esté con esta posibilidad. No me cabe ninguna duda de su éxito. Va uno de los mejores equipos del mundo. Y él es un grande también. La verdad que es una alegría y un orgullo para todos los argentinos que él pueda estar ahí. ¿Es un grande argentino? Claro, sí. Y va un sinónimo de buen fútbol y una identificación mutua del club con él y él con el club. A lo que es la tradición y a lo que es el sentimiento y la raíz de ese club. Su estilo cuaja perfectamente bien con el equipo. Nos sirve para sacar conclusiones, ir evaluando algunas cositas y llegar de la mejor forma que es lo que uno pretende cuando haces estos tipos de partidos. ¿Te preocupa la falta de gol por ahí, Martín? Sí, sí, sí. No estamos generando. Los dos goles con defensa y justicia fueron de pelota parada. Tenemos que generar más en juego, que es lo que no estamos teniendo y lo padecimos en el campeonato pasado. Así que hay que hacer más hincapié en eso, buscar más alternativa de juego y que los delanteros tengan más situaciones. ¿Estás hablando con Brindisi? ¿Le dejaste en claro que no le vas a dar a Bolo? No, eso está más que claro. Imagínate, si nos sacamos a Mauro, nos quedamos... Ahí sí que tengo que volver yo, obvio. ¿Cómo tomás la designación de Gerardo Martínez justamente al frente del Barcelona? Sí, creo que tiene sus palmares como para recaer en un equipo como el Barcelona. Su experiencia o su trayectoria como entrenador hace de que un equipo como el Barcelona, que obviamente seguro recomendado por Paul Lionel, por su conocimiento y porque quizás ha estado en este último año en Newell, donde Lionel es hincha y por el gran campeonato que también ha hecho Newell. Así que creo que es importante que un técnico argentino recaiga en un torneo tan importante como es el español y en un club como el Barcelona. Está lo mismo también el Cholo en el Atlético de Madrid y eso ayuda quizás a nosotros, a futuro, al día de mañana, poder llegar a caer en las ligas importantes del fútbol del mundo.